...de volver a leer una de nuestras cartas en la escuela. Hemos analizado distintas posibilidades y cuál sería la racionalidad de leer ahora la Carta 19 después de un tiempo de haberla presentado. Digamos, la Carta 19 lo que reunió son las posiciones de carta abierta respecto de lo que nos gustaría que se haga en una próxima presidencia. Y no fortuitamente pensamos que esa carta tuvo poca reproducción en los medios opositores y la poca que tuvo, a que no fue poca, fue en relación con la visita de Randazzo y ninguneada a través del fenómeno de la Mancú, de Ser Mancú. En realidad, si lo puntualizamos, cronológicamente, ¿eh? ¿Vos dijiste Mancú? No, no. Estaba hablando de lo que se dijo antes. Estaba diciendo... Entonces no lo entendí, pero me parece que reiterar esos temas... Bueno, disculpadme, disculpadme. Bueno, quiero decir que... En realidad, digo, lo que la prensa opositora hizo fue no querer hablar de la propuesta de Carta Abierta. Y se diluyó hacia una de las tantas maniobras que hace la prensa opositora para distorsionar el mensaje. En base a ello, entonces nosotros consideramos que es una buena oportunidad insistir con nuestra propuesta y hacer una lectura de la carta. Hemos elegido la fecha del lunes 22 de junio. ¿Por qué? Porque es el día siguiente a que se van a iniciar entonces la campaña con los candidatos ya puestos en ese fin de semana. Y para ello intentamos tener la sede de la Asociación Argentina de Actores, como otra vez le hemos elegido ese espacio para leer la carta. Pensamos invitar a una cantidad de gente representativa del espacio político, sindicatos, actores que ya se han propuesto para la lectura. Tenemos la confirmación de Radio Nacional que va a ser toda la habitación de esa reunión. Es probable también que se haga en el momento o antes de empezar una entrevista con algunos miembros de Carta. Y también va a estar involucrado el canal público. Es decir que en esta tarea se va a hacer el lunes 22 de junio a las 12 y 30. Bueno, ya le vamos a dar y vamos a saber si hay cine y interrogante. Pensamos que se haga bastante ruido con eso y que en esta ocasión entonces trataremos de que se enfatice en los puntos centrales de nuestra casa. Gracias. Se piensa en la invitación a Randazzo, a Domínguez, a Diana, a Uribarri, a Jaski, a Bárbara Gutiérrez, a la cantidad de actores, de escritores, de dramaturgos, Tito Cosa, Cartoon, que otras veces nos van a acompañar. Bueno, ¿ya empezamos con la lista? Empezamos.